Constantine no tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy para confiar en nadie ahora No llegarás lejos sin mí No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta Antigua y secreta Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios Por lo que he visto no me parecen muy santos ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra Pues con más razón tenemos que salir de aquí ¿Hay alguna salida? No Pero he encontrado algo que podría ser útil Ten cuidado No queremos llamar la atención Buscan lo mismo que tú Algo que no podemos darles ¿No podéis? ¿O no queréis? ¿Hay alguna diferencia? Sí Una implica una elección Muy lista ¿Qué es lo que nos da? ¿Cómo terminaste aquí? Cuando llegaron Constantín y sus hombres, pensamos que podríamos luchar contra ellos. Pero no sabía a quién nos enfrentábamos. ¿Nos? Mi pueblo. Vivimos en el valle, al otro lado del desfiladero. ¿Puedes salir? Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto. Por si nos separamos. Tenemos que seguir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? ¿Sabes dónde está la salida? He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantín no parará hasta que encuentre lo que busca. ¿La fuente divina está aquí? La confianza debe ser mutua. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias picatrices. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda una es remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantín cree que he perdido facultades. Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. ¿Se equivoca? No es que me haya ablandado. Es más como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga. Será un gran problema. Debo hacer un campo de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. ¿Cuál es el último cargamento? Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se espera aún más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está. ¿Puedes irte? Vale, vamos a mover esto. Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!